¿Lucía? ¿Qué haces despierta a estas horas si todavía no he abierto el bar? Bueno, no he dormido muy bien y estaba un poco cansada de dar vueltas a la cama, así que me iba a dar un paseo para despejarme un poco. Ya, yo tampoco he podido pegar ojo, entre otras porque esperaba que te levantaras para poder hablar. No tenemos nada de lo que hablar. Ya bueno, al menos pedirte disculpas. ¿Disculpas? ¿Por besarme? Vamos a ver, yo es que no sé qué me pasó, pero había discutido con Dorita y te vi muy desvalida y no sé... Américo, no tienes que darme explicaciones. Yo no pretendo nada de ti ni meterme entre vosotros. Muchas gracias. Hace unas semanas no hubiera reaccionado así. Bueno, porque te vi y enseguida me fijé en ti. Y como si tan cabezota, pues me empeñé en un imposible. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que tú estás enamorado de Dorita y que yo no tengo nada que hacer contigo. ¿Por orgullo? Pues tengo que reconocer que sí, que un poco por amor propio y... Bueno, porque en el fondo soy una romántica. Y no me gustaría estar con alguien que no me quisiera a la misma medida que yo. Claro. Por eso vamos a hacer como que lo de ayer no pasó. Lucía, yo es que no quiero que te pienses que... Que me voy besando con todas o que soy un aprovechado. No es así. No, Américo, ya lo sé que no eres así. Para mi desgracia eres un chico formal que cuando se enamora de alguien, pues... Le es fiel para toda la vida. Es la forma en la que creo que hay que actuar. Sí. Y yo también. Lástima que no fuese yo quien tocará tu corazón. Lucía, a mí me pareces estupenda y muy guapa. Ya. Pero tú no vías Dorita. Sí, sí, bueno, mis padres lo saben y lo aceptan. Américo, olvídate de lo de ayer. No paso. Dorita y tú vais a ser muy felices juntos y, bueno, yo ya encontraré a alguien que me recuerde a ti. No digas eso. Bueno, pues entonces buscaré a alguien que no tenga nada que ver contigo. ¿Te parece? Eso tampoco, mujer. Será mejor que no estemos solos. No, 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 no